La casa de los famosos 4. Fanáticos le gritan a Maripilli que el cuarto tierra, que el cuarto agua y fuego están hablando de ella. Además, también le mencionan que se cuide de Tali, y Tali menciona que por favor no crea nada. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. El día de hoy, mientras estaban todos comiendo, unos fanáticos se hicieron presentes fuera de la casa en donde iban directamente a gritarle a Maripilli. El mensaje fue que tanto el cuarto, fuego como agua estaban hablando de ella a sus espaldas. Maripilli de inmediato se levantó y fue a escuchar el mensaje completo, pero no le dio tanta importancia y enseguida volvió a sentarse a comer. Una vez que todo esto estaba ocurriendo, Tali estaba platicando con Lupillo Rivera acerca de todo lo que ha ocurrido dentro de la casa. Ella ha dejado en claro que en ocasiones su forma de ser le ha traído problemas porque hay gente que no la comprende, ya que menciona que si algo no tiene ella como tal tal vez es el rencor. Y al menos su papá le enseñó que si en ocasiones la otra persona no agacha la cabeza, tampoco tiene nada de malo que tú des el primer paso para limar as perezas. Lupillo le dijo que esta enseñanza se la dio su papá porque seguramente la amaba, ya que mucha gente demuestra lo que tiene en su interior y por eso es incapaz de perdonar. En ese momento se acercó Maripilli y Tali aprovechó para decirle a ella que por favor no crea en los mensajes de odio que la gente quiere crear, que está cumpliendo su pacto de no pelear y que el cuarto tierra tiene que estar unido. Ante esto Maripilli dijo que no se preocupara, que ya limaron as perezas y que ella es una persona que si se enoja te lo dice, tal vez explote, pero posteriormente pasa la hoja. Así que no tiene de qué preocuparse y no van a pelear otra vez los integrantes del tierra. De esta manera al menos por ahora esos gritos de fanáticos no lograron su objetivo, pues aparentemente querían que tanto Tali como Maripilli pelearan nuevamente sin motivo aparente por ahora, pues si bien el grupo tierra ha hablado de Maripilli, al menos por ahora parece que medianamente está controlando su carácter, ya que lo que ocurría con Maripilli era que incluso con Ostierra hablaba muy fuerte, era cortante y en ocasiones su forma de ser era difícil para los demás al tratarla. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que ya no existan problemas entre Maripilli o Tali? ¿O por el contrario, en cualquier momento se puede desatar el caos? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.